Ante la llegada de las primeras lluvias han comenzado los trabajos de desasolve en los principales cuerpos de agua de la entidad, con la finalidad de reducir los riesgos ante posibles inundaciones. Estas labores se realizan en conjunto con los municipios, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Se han iniciado trabajos de desasolve, y no solamente de trabajos de desasolve, por ejemplo, como en lagunas de Acuitlapilco o Atlangatepec, sino también se han hecho trabajos conjuntamente con las autoridades municipales, con quien tenemos una coordinación constante y casi las 24 horas. La coordinación se mantiene alerta para ver cómo se comportan las lluvias en este año, debido a que cada temporada sufre variaciones. Igualmente exhortó a la población a evitar tirar basura en las vialidades, ya que en muchas ocasiones la acumulación de los residuos provoca el taponamiento de las coladeras. Pues sobre todo recordar que estamos en el 911 ante cualquier emergencia, cualquier situación que vean, el desbordamiento de algún río, alguna ladera, pero sobre todo hacer conciencia de no tirar basura, recoger nuestra basura, barrer nuestra calle, porque nos quejamos todos en esta época de las inundaciones, los encharcamientos, pero hay muchas situaciones donde se tira la basura, no se recoge, etc. Entonces haciendo conciencia y poniendo nuestro organito de arena. En caso de detectar una situación de riesgo referente al desbordamiento de un río, una ladera o una inundación, puede comunicarlo a la línea 911. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.